¿Qué tal mi gente del Consejo Mundial? Les habla su amigo Ryder Solamente para decirles que debuté esta noche En la majestuosa Arena México Síganme el rastro porque Ryder Viene con todo y para lo que sea Y ya sabes que bonito cualquiera Sexy donde sea y con candela Es como se marca la diferencia